Esta es la Addison, primero hay que sacar esta tapa de aquí, sacamos de manera que esto se saca así y liberamos las dos partes. Segundo paso, con un destornillador, esta pieza de aquí la bajamos para que pueda liberar en los dos lados, la parte delantera de la parte trasera y posteriormente ya tenemos una pieza y la otra pieza para poder hacer el cambio de filtros.